En Tabasco, solicitar una audiencia al gobernador del estado puede ser sinónimo de ofensa a la autoridad y lejos de tener un diálogo, lo que puede usted recibir es una agresión y una verdadera golpiza. Esto fue lo que sufrieron mujeres indígenas de la Asociación Civil México Despierta del municipio de Macuspana, quienes por más de dos años han venido sufriendo engaños y mentiras del denominado gobierno del cambio, el mismo que en campaña les prometió ser su ángel de la guarda y ahora se ha convertido en un verdadero demonio y principal agresor. Fue el pasado 25 de marzo cuando un grupo de estas mujeres indígenas trataron de abordar al gobernador Arturo Núñez Jiménez, intento que fue frustrado por elementos de logística y seguridad del mandatario. La acción de las mujeres molestó tanto al mandatario de extracción perredista, quien sin menoscabo les dijo que por haberse atrevido a presentarse en un evento oficial, ellas y su líder Julio César Álvarez de los Santos, a quien llamó vividor, no tendrían respuesta de su parte. Con estos actos como el de hoy no tienen ningún apoyo del gobierno del Estado, el gobierno del Estado a presión no responde y esa no es su función, hacer maquilas, ¿de acuerdo? Y si andan con Julio de los César Álvarez de los Santos, que es un rival, menos que no anden interrumpiendo actos del gobernador. Así nada más. Pero el enojo del mandatario no culminó ahí, momentos después de haberse retirado de la Plaza de la Revolución frente al Palacio Municipal de Centro, lugar donde se desarrolló el evento que encabezó, arribó un convoy de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, quienes sin menoscabo comenzaron a agredir a las indefensas mujeres, sin importarles que algunas fueran de la tercera edad. En el intento de acallar los testigos presentes, la corporación policial trató de eliminar todo tipo de evidencia y prueba que los pudiera evidenciar, sin importar que se tratara inclusive de elementos de la propia corporación del área de caminos. Yo estoy encargado del operativo aquí, señor, con la sede de la montaña. No me he movido. ¿Y por qué motivo? Pues porque tomé una foto aquí ahorita. No, no, no. Tomé una foto nada más porque yo tengo que reflejar mi trabajo. Desde ayer está pegado. Sí, usted. Yo estoy trabajando. Mi celular ya me lo quitaron, ya me quitaron mi radio. ¿Qué se lo quitaron? ¿No es posible que lo quitaron? ¿Eh? ¿La policía? ¿La policía? Aquí el señor es el encargado de logística, dice. A ver, 209. ¿Por qué se lo quitaron? ¿Por qué se lo quitaron? Por favor, al director del tránsito. ¿Cuál es su nombre, señor? Soy el comandante Tilo Ruy González. Yo estoy encargado del operativo el día de hoy aquí. ¿Y te quitaron todo? ¿Y estoy en el temprano? ¿Pero quién te lo quita? ¿La policía o una de logística? Una de logística. Dice que es el encargado de lo que es logística. Pero yo requiero saber por qué me están deteniendo. Ya me están mandando detenido. Un día después, las mujeres indígenas, quienes buscan que solo se cumpla el compromiso de crear una maquiladora de ropa en su terruño para poder trabajar con los golpes en sus cuerpos, acudieron a las afueras de las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, pidiendo la liberación de su líder, Julio César Álvarez de los Santos, y de Antonio Castellanos, quienes fueron detenidos y acusados de pandillerismo. Como molesta, impotente y con lágrimas, la señora Alicia Jiménez Hernández, una de las integrantes de la asociación civil que también fue severamente golpeada, cuestionó el actuar del mandatario estatal, quien les dijo que sería su amigo y que hoy les da la espalda y además ordena golpearlas. Y no se puede pasar que más, y no se puede pasar que los de los tres centros del gobernador y y tienen que pasar de otero, y no hay que pagar el señor que es un hombre porque soy su dinero, que es el mismo gobierno, pero esto, pero ya estaría la esperanza. Y no vamos a resistir a esa lucha, ni de las palabras de decrequía, pero no la vamos a abandonar. Nos están pidiendo ciertas cosas para empezar las leyes, porque no se paga lo que están haciendo. La maquinaria gubernamental del área de comunicación social por su parte actuó para que estos hechos no salieran a la luz pública en los medios de comunicación. Las honrosas excepciones no quedaron calladas con el riesgo de seguir sufriendo el bloqueo sistemático del actual régimen. Para Poder Informativo Sistema Integral de Noticias, Ángel Antonio Jiménez.